Señoras y señores, hoy es el día grande para nuestro municipio a nivel religioso... ...y la parroquia de San Juan Bautista de Punta Llana se cobra vida por sus 500 años... ...y por eso este mes de abril hemos elegido este lugar tan maravilloso del municipio... ...para emitir el informativo de Punta Llana. Saludamos a todos los espectadores que nos ven a través del canal internacional de DPS Televisión... ...y nuestra página web y redes sociales de Google Plus y Facebook. En este informativo vamos a tener el lujo de contar con el obispo de la diócesis nivariense... ...Bernardo Álvarez Afonso, quien presidirá la misa solemne de los 500 años. Repasemos entonces, antes de que llegue, repasemos algunas de las noticias... ...que han ocurrido durante todo este mes y que más nos han llamado la atención. Ya estamos a dos meses de la fiesta más importante de la isla... ...la Bajada de Nuestra Señora de las Nieves 2015... ...que como cada lustro nos acompaña en su recorrido. Con respecto a estas fiestas, decirles que a principios del mes de mayo... ...se pondrán a la venta las entradas de los actos tradicionales a celebrarse en la Semana Grande... ...entre ellas, la Esperada Danza de los Enanos o el Minué. Las entradas que ya están a la venta son las de los conciertos de Rafael, Pablo Alborán y Juan Luis Guerra. Para hacer las compras anticipadas de las entradas, visitad la web www.bajadadelavirgen.es. El escritor alemán Gunther Grass ha fallecido el pasado lunes 13 de abril... ...un escritor literario afincado al municipio de Punta Llana... ...y que tuvo residencia y que ha conseguido el Premio Nobel de Literatura... ...y el Príncipe de las Turias de las Letras por su trayectoria como escritor. Fue esta persona la que instauró en 2007 en este municipio... ...la Biblioteca Internacional de Lengua Alemana, Vila, situada en Punta Llana... ...e impartió varias charlas por la geografía de la isla. El cabino en su lado de La Palma le dedicará un mirador literario en su honor... ...además de que el día del libro, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Punta Llana... ...le ha rendido su particular homenaje. Y este mes hemos conocido también que en Gran Canaria... ...un pesquero ruso se ha hundido con más de 1.400 toneladas de fuel a bordo... ...provocando una sucesión de manchas de combustible que se extiende. Según fuentes del gobierno de Canarias, el peligro es muy pequeño. Bueno, señoras y espectadores, está con nosotros el obispo de la diócesis nivariense... ...don Bernardo Álvarez Afonso. Ha sido todo un lujo compartir con él unos minutos. Bernardo, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ser rápidos porque se está acercando el momento más esperado por los puntallaneros. Estamos hablando de una de las primeras parroquias que se erigen en toda Canarias. ¿No es así, señor? Sí, bueno, sobre todo en lo que llamaríamos la provincia occidental, ¿no? Porque en lo que es la diócesis canariense o en la sala de Fuerteventura hay parroquias anteriores, ¿no? Pero, lógicamente, esta de Punta Llana es de las más antiguas de la isla de La Palma... ...y de lo que es la provincia de Andaluz y de Nariz, lo que llamamos hoy nuestra diócesis nivariense. La diócesis nivariense, exactamente. Es muy fácil de decir porque el 18 de abril de 1515 fue cuando se firmó ese decreto que hizo historia en esta parroquia. El obispo, no me acuerdo muy bien el nombre, pero me podrías decir exactamente quién fue el que ha firmado ese decreto. Bueno, no, no, tampoco lo recuerdo yo ahora mismo, tendríamos que mirarlo luego, ¿no? Sí, pero bueno... Era obispo de todas las Islas Canarias porque solamente en aquel momento había una sola diócesis que abarcaba todas las Islas Canarias. Bueno, la idea es que fue el 18 de abril de 1515 cuando se firmó ese decreto y justamente el 23 de abril de 2015 fue cuando la parroquia de este año, precisamente, cumple esos 500 años. Y, oye, un año muy especial porque se han sucedido eventos a nivel religioso en muchísimos ámbitos. El año jubilar de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna, también en los 500 años de la parroquia y, efectivamente, la bajada, ¿no? Digamos que es un año muy, muy especial para un 2015. Va a ser un año de bajada que también será completamente distinto a muchos años. Será un año irrepetible, ¿no? Sí, porque, lógicamente, la Isla de la Palma, la fiesta de la bajada de la Virgen, tiene una resonancia que abarca todas las parroquias. De hecho, todas van a participar y, bueno, siempre para los palmeros es un motivo para expresar su fe y para alimentarla. Para las dos cosas, ¿no? Porque siempre las celebraciones, como esta también de los 500 años de la parroquia, tienen que servir para celebrar lo que ya somos, pero al mismo tiempo para alimentar la fe que estamos llamados a vivir en estos tiempos, ¿no? Y, por tanto, pues las fiestas y las celebraciones son siempre eso, un motivo de acción de gracias, pero también un mirar hacia el futuro para que la fe que hemos recibido se la transmitamos a las nuevas generaciones. Claro. Y un mensaje para toda la diócesis nivariense, para todas aquellas personas que nos están viendo a través del Canal Internacional, para toda la Iglesia Universal, ¿cuál sería su mensaje para poder estar, para que la diócesis siga? Y por lo menos estar 500 años más en la parroquia. Sí, sí. Bueno, a fin de cuentas, lo que tiene que hacer la diócesis y lo que tenemos que hacer en cada parroquia es lo mismo que hacía Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo hacía tres cosas fundamentales en la vida de cada día, ¿no? Era predicar el mensaje del Reino de Dios, esa palabra de Dios que orienta y guía la vida de las personas. Jesucristo cada día rezaba, vivía en una relación permanente con su Padre Dios, y por tanto era un hombre orante, profundamente orante, y Jesús cada día también se preocupaba de los demás, sobre todo especialmente de los más necesitados, de los más pobres, ¿no? Pues lo que tiene que hacer la propia diócesis y cualquier parroquia siempre es esto, ¿no? Entonces mi mensaje es hacer un llamamiento a que sigamos reproduciendo en la vida de las parroquias, pues aquello mismo que Jesucristo hizo, que es predicar el Evangelio, celebrar la fe y preocuparnos de los más pobres y necesitados. Pues claro, efectivamente. Bueno, pues obispo, señor obispo Bernardo, gracias por estar con nosotros en DPS Televisión. Ya quedan 15 minutos para que ya todos los espectadores del Canal Internacional te vean predicando esta misa, porque tú será, usted va a ser el que va a presidir. Así que para que te vayas preparando, te dejamos ya en la sacristía para que te prepares ya. Muchísimas gracias. Muy bien, venga, saludos a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con Bernardo Álvarez Afonso termina nuestro informativo de Punta Llana. En unos minutos conectaremos en directo con todos ustedes para retransmitir la misa de los 500 años. Gracias y buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!